¿Cómo estáis mis carismáticos? ¿Qué tal todos? Si estás entrando por primera vez suscríbete, dale un buen like y deja un comentario que los leo todos, ¿vale? Vamos a reaccionar al nuevo tráiler de la saga de Marvel Black Widow, ¿vale? La de la vida negra con Scarlett Johansson, con David Horvour y bastantes actores así de renombre y vamos a ver ahí, porque creo que es la fase ya 4, ¿no? Yo no sé cuántas fases llevan ya pero bueno, vamos a ver el tráiler, no lo he visto todavía y vamos a ver qué tal y qué qué puede ofrecernos ahora después de la muerte de Iron Man, que supongo que ya todo el mundo lo sabe y a ver cómo evoluciona esto, porque la última de Spider-Man, normalita Antes no tenía nada Y conseguí este trabajo Esta familia Pero nada dura para siempre Dicen que se fue a toda prisa Nunca es fácil hoy en día ¿Y qué piensa hacer? He vivido muchas vidas pero se acabó el huir de mi pasado Sé que estás ahí Sé que lo sabes ¿Vamos a hablar como adultas? ¿Eso es lo que somos? También me alegro de verte, hermanita ¿Qué te trae por casa? Hay asuntos pendientes Debemos volver al origen de todo Qué suerte Hay algo seguro Será una reunión bestial Aún me cabe La familia Otra vez reunida Así guardado No, a ver si sale algo más Vale Bueno, la película Bueno, pues normal Van a contar un poco Los orígenes de la vida negra Parece Lo bueno que tiene el tráiler Que tampoco Nos destripan mucho Con todos los tráileres Estos que estamos acostumbrados Que nos lo cuentan todos Bueno Scarlett Johansson Son guapísimas Como siempre La verdad que va con manilla Al dedo a este papel No es uno de mis personajes favoritos La vida negra Aquí parece que es como Cuando están de jóvenes Ahí en el Donde entrenaban A todas las personas Así como la vida negra Asesinas de estas letales Y tal Ya te digo No es de mis favoritas Pero me gusta bastante Y aquí Bueno, recordando y tal No sé La verdad Los más frikis De los cómics y tal No sé si está ambientada Después de Civil War He leído por ahí O antes o después No tengo ni puta idea Porque acordémonos Como acabó El personaje suyo En la saga No sé si van a viajar Al tiempo Yo qué sé Hasta los huevos ya Cada vez me hago más viejo Y menos Menos efectos De estos especiales Y pirotécnicos Y pollas Me gustan Me voy perdiendo un poco Me voy haciendo viejo ¿Qué quieres? He estado todos los días Viendo superhéroes ya Pero a ver Yo he disfrutado muchísimo La saga de Endgame La comencé con Iron Man Me acuerdo hace 2008 ¿No? En el cine Ya ves tú 11 años viéndolo Y me emocioné un montón Con Endgame Pero a mí esto De volver a engancharme A otros personajes El Spiderman La vida negra El año que viene Eternals Que si el Blade Que si tal Que si no sé qué Para de aquí 10 años Matar al Thanos nuevo Estoy un poco ya cansado Aquí esto 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 no me toca Esto me toca la polla Aquí ¿No? Aquí entra la casa Sé que estás ahí Ya sé que estás aquí ¿No? Y es que antes de hacer el chiste Yo ya me lo vuelo ¿No? Se apuntan Se reparten hostias como pan En las dos Porque las dos Si tú pegas yo pego ¿Por qué? Porque hemos estudiado En el mismo sitio Donde hacían las viudas negras Y las asesinas letales Entonces Ni tú eres mejor que yo Ni soy yo mejor ¿No? Estamos empatados en fuerza Porque hemos estudiado En el mismo sitio ¿No? Y ya te digo Y aquí el chiste ¿No? Bájalo tú Bájalo tú Se quitan el arma Puñetazo Pam, 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 pam Y cuando ya están Ya se han cansado De hacerle el imbece Y el subnormal Decimos ¿Qué tal todo bien? Sigues estando en forma ¿Eh? Tú también hermanita ¿Sabes? Es que estoy hasta la polla De estos chistes Es que antes de que pasara Este chiste Ya me lo estaba oliendo Yo lo que iba a pasar Que se tienen que No podéis ahorraros los puñetazos No podéis llegar allí Y decir Buenas tardes Nos tomamos un café con leche Un cortado Con azúcar Con sacarina Para mantener el cuerpo que tiene Y sin azúcar Perfecto Pero no es más fácil decir eso Tenemos que alargar Una cena de acción 4 o 5 minutos Para luego decir ¿Qué tal hermanita? ¿Cómo ha ido el verano? Es que estos chistes Son los que a mí me tocan los cojones Porque se ven venir Y a mí las cosas Cuando se ven venir No me gustan nada Y esto ya se veía venir ¿Vale? Porque esto está más trillado Que todas las cosas Los típicos La típica tensión Entre dos personas Que han estado juntos Que llevan años sin verse Tienen que pegarse el moco De decir Estamos los dos en forma Y luego preguntar ¿Cómo está el padre? ¿Cómo está mi abuelo del pueblo? Que asco Dios mío Me dan puto asco Estas cosas ¿Veis? ¿Qué tal? ¿Ya no hemos partido la cara? Bien ¿No? Vale El traje está guapo Guapísima Es Carly Johansson Guapísima Luego por las escenas de acción Bien ¿No? Yo que también flipo La viuda negra Es la que no tiene superpoderes Pero aquí Parece como que Que Iron Man se ha acostado Con Thor Y Thor le hizo los cuernos Con Capitán América Ya ha salido una mezcla Entre los tres Porque no vea la bicharraca Está más en forma Y tiene más poderes Que el otro El traje este también Está muy guapo Este blanco Guapísimo No sé Supongo que será Alguna misión en la nieve Al final de la película A mitad de la película Se supone Porque están como en la nieve Y tal Luego este se supongo Será el malo Será el malo O el O el ojo de halcón No sé Yo es que ya Estoy bastando Aquí Rachel Weisz La de la momia Y todo rollo También Gran actriz Y esto para mí Es lo mejor de la película Yo creo que es lo mejor De la película Y el tráiler No ha sido tonto Y han mantenido Durante 15 o 20 segundos En escena David Harbour Haciendo el papel Como del capitán Europeo El capitán de Rusia Que es como una especie De Capitán América Pero en versión más europea Y representa que es como Un capitán El capitán Rusia Y me ha parecido Lo mejor del tráiler De hecho Fijaos como Como presentan A Rachel Weisz Que es una actriz Increíble Que ha estado nominada Al Oscar y tal Con difuminado todo Con una luz Que te ciega Y dices Ah está Rachel Weisz Que guay Y la tapan rápido En cambio A David Harbour Lo mantienen mucho En escena Porque sabe Que viuda Yo para mí A mí me mola Viuda Negra Pero no creo Que tenga el poder Para levantar Una película ya sola Sinceramente En mi opinión El personaje No tiene tanta chicha Para mantenerte pegado Durante dos horas Con sus habilidades De asesina letal Y tal Durante dos horas En una sala de cine Entonces yo creo Que el Un acierto increíble Meter a David Harbour Como el capitán Este nuevo Y encima chistoso Y tal Y me encanta Me encanta como actor Me encanta En Stranger Things Me gustó En Hellboy Me parece un actor A seguir Y me parece increíble Que estén en una saga De los vengadores Y ojalá Y ojalá su personaje Cale mucho Y tenga su propia película Porque me mola un montón Como digo El actor Y como digo La han tenido que meter Fijaos Aún me cabe ¿Veis? Aún me cabe Tal chiste Sobre el peso Y todo rollo Pero sigue en escena 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 Hasta Se mete en el lujo De meter alguna escena Acción de él O sea Se tira como unos 20 segundos Para que la gente Que vea el trailer También te enganches Con el capitán este Y con David Harbour Y decir Tranquilos Que la vida negra Mola Pero estará rodeado De secundarios De lujo Como este personaje Y esta escena Muy bestia Esta escena muy chula La verdad que Como cae y tal Muy bien rodada Pero lo que digo Que esto ya parece Ya que la tía Es como un Iron Man Pero sin armadura ¿Sabes? Y como presentan el logotipo Me mola también un montón Bueno A ver Yo la veré La veré Como la he visto toda No tengo el hype Que tenía En su día Como tuve Cuando salió Soldado de invierno Me acuerdo Civil War Infinity War Ed Game Y todo esto Que estaba ya de los nervios Para que se acabara ya la saga Porque estaba disfrutando mucho Esta saga yo creo que es más No te voy a decir Que no quiero Verla Porque sí Porque me mola Ver a Natasha otra vez En acción y tal Pero me lo tomo más light Más tranquilito Mi vida ha cambiado Sigo siendo muy friki Con el cine de terror Como todo el mundo me conoce Y tal Pero esto de los superhéroes He disfrutado mucho Diez años Pero no quiero volver A esperar diez años más Para matar a otro personaje Como digo Que se vaya cociendo tal Entonces pues la voy viendo Voy Es como por ejemplo La última de Que no tiene nada que ver Con Marvel La última de Aves de Presa La de Harley Quinn No me llama para nada La atención De hecho he visto el trailer No quería hacer ni video de reacción Porque me parece una basura Increíble Que no voy a verla En el cine seguro que no Y luego en casa Pues a lo mejor Pero esta sí Esta supongo que irá al cine Y tal Porque me llama la atención El que ha pasado con Natasha Si es anterior Si es después Como la recuperan Tal Sus orígenes y tal Pero ya te digo Que no es el hype este Que tenía la gente Que hace las miniaturas Así Así No se ponen así Para hacer la miniatura ¿Ya? ¿Ya la has hecho cariño la foto? Vale O espérate Mejor así ¿Sabes lo que te digo? Nada Yo Película de acción Entretenida Palomitera Y ya Y sobre todo Si voy Voy más por David Harbour Que por Natasha Fíjate lo que digo Dicho esto amigos Suscribiros Dadle un buen like Y nos vemos en el próximo video Familia ¿Sabes lo que te digo?